Vamos a ver cómo funciona. Eso es el lector de flujos RSS. Entonces, les voy a mostrar los ojos. El lector de flujos RSS, aquí lo tengo. Las obras son las obras de California. Entonces, la última noticia que llego sin ir afuera a buscar es de las 9 y 27. Entonces, yo tengo todos los titulares. Entonces, yo veo si hay algo. No, no toma tiempo. El titular, yo hablo de periódicos, pero hay muchos sitios de instituciones o hacer esto. Entonces, por ejemplo, yo después puedo hacer esto y puedo checar si me interesa. Puedo hacer esto si quiero. Pero, obviamente, con esto yo puedo checar muy rápido. Y yo miro esto, me interesa o no. Y yo lo puedo guardar poniendo. Hay dos cosas aquí. Y eso es donde realmente eso yo puedo decirle si me interesa. Y después, en el momento de profundizar. Gracias. Gracias.